Con una amplia asistencia, llegaron madres de familia y todo aquel que no se quisiera perder una cita convocada por la compañía minera canadiense con presencia en Santa Rosa de Osos. Alegación, lucido, amor, felicidad, adoración, la reina del hogar, siempre te dijiste con santizar en su amor, la nación de dolor, te ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor, y seré la sangre para que me siga perderá siempre tu calor. Tu nombre voy, madrecita y real, tu nombre voy, madrecita y real. Tu vida es mi inspiración, y así viví con ilusión, viejita de mi soñación. Eres mi fe, eres mi sangre, quiero tenerte junto a mí, para vivir, pedir los dos, para cantar y reivindicar. Mis mitas y dolor, siempre te dijiste con santizar en su amor, la nación de dolor, y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor, y seré la sangre para que me siga perderá siempre tu calor. Tu nombre voy, madrecita y real, tu nombre voy, madrecita y real.